Avance del capítulo 1275, martes, 16 de agosto, Hannah sale de la cárcel, es servir y proteger inicia una nueva semana el martes con el capítulo 1275 en el que la investigación sobre el fantasma está más viva que nunca después de su última víctima, Marcos Bremón. Recordamos que hoy, lunes 15 de agosto, no se emitirá capítulo por ser festivo nacional. La prensa publica la identidad de la sexta víctima del asesino en serie de Distrito Sur, apodado El Fantasma. Se trata de Marcos Bremón, uno de los hijos del jefe superior de la Policía de Madrid. Miralles trata de averiguar desde dónde se ha filtrado la noticia mientras el asunto tensa un poco más las cosas con Emilio. Al mismo tiempo, Durán coordina la llegada de Falcon a España. Hannah está a punto de salir de la cárcel rumbo a la comisaría, donde tendrá que identificar al asesino. La policía prepara el traslado de ambos de forma minuciosa para evitar imprevistos, sin embargo, Hannah confiesa a Cata tener miedo. Al fin y al cabo, Falcon sabe que ella es la única persona que lo puede identificar por el asesinato de Vlado Khan. Inés acaba confesando a Carlos que ha quedado con un hombre al que ha conocido en una aplicación de citas. Una conversación que aún se le hace incómoda, Hannah vuelve al barrio para reconocer a Falcon. Durante la rueda de reconocimiento, el asesino no se lo pone fácil, Isidro y Saúl empiezan a entenderse para alegría de Noemí. Gracias a ello, el matrimonio consigue limar asperezas después de las discusiones de los últimos días. Matías se sincera con Antonio sobre lo sucedido en el hospital en el que lo despidieron. Antonio le sugiere que denuncie a su antiguo jefe. El médico le toma la palabra y pide ayuda a Julia. Los escasos avances en la investigación desesperan a Bremont cuando llega el momento de enterrar a su hijo. Avance del capítulo 1276, miércoles 17 de agosto. El fantasma se entrega en comisaría. Eservir y proteger emite un nuevo capítulo el miércoles en el que Miralles encuentra un posible patrón en los crímenes del fantasma que podría acercarlos al asesino. Isidro comienza a moverse para cobrar la deuda de Alex, el chico que llegó a la tienda a través de su hijo. Sin embargo, Saúl pretende ayudar a su expareja a cobrar la deuda pendiente a espaldas de sus padres. Julia comienza a trabajar en el caso de Matías dándole esperanzas sobre una posible resolución a su favor. Al mismo tiempo, el médico continúa acercándose a la abogada. Para sorpresa de todos, en comisaría aparece Francisco Hurtado, un hombre que asegura ser el fantasma, y quiere entregarse. Avance del capítulo 1277, jueves 18 de agosto. Miralles y Bremont interrogan a Francisco Hurtado. El jueves, Eservir y Proteger emite el capítulo 1277 de Eservir y Proteger en el que Miralles y Bremont se disponen a interrogar a la persona que se ha entregado asegurando ser el fantasma. La comisaria se muestra escéptica ante tal suceso, sin embargo, el hombre les da ciertos datos sobre los asesinatos que demostrarían que su testimonio es cierto. Ante la situación, Bremont no puede controlarse y acaba sobrepasándose con el detenido. Inés reconoce que no ha superado su ruptura con Carlos y decide hacer una sesión de terapia con Fabián. Saúl miente a sus padres y les dice que su amigo Alex ya ha cobrado del moroso, cuando lo cierto es que ha sido el mismo quien lo ha presionado para que pague. Vega sospecha que, Elena su compañera de celda no le ha contado toda la verdad y oculta algo más grave. Kael confiesa a Julia que estuvo en la cárcel. Avance del capítulo 1278. Viernes, 19 de agosto, Julia acepta cenar con Matías. Eservir y proteger emite el viernes el último capítulo de la semana. Recordamos que además, el 19 de agosto comienza la emisión de la Vuelta Ciclista a España 2022, por lo que el horario de la serie podría haberse afectado. Hanna descubre el problema de Elena, tiene un hijo fuera con problemas de comunicación, y que está a cargo de su madre, que a duras penas llega a fin de mes. La presa esconde un móvil en su celda para comunicarse con su hijo, lo único que consigue calmarlo. Hanna siente que debe ayudarla, pero Vega la advierte de que Elena no es trigo limpio, algo que Hanna se niega a creer. Inés y Espe hacen un buen equipo cuando comienzan a trabajar juntas en la UFAM. Isidro y Noemí descubren que Saúl ha ido por libre cobrando la deuda de Alex, lo que abre un nuevo conflicto entre padre e hijo. Julia acepta cenar con Matías. La Vuelta Ciclista a España 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 Gracias por ver el video.